Hay más felicidad en dar. Hechos 20.35 Cuando Jehová comenzó la creación, estaba solo. Pero, lejos de pensar únicamente en sí mismo, les regaló la vida a muchos seres inteligentes, tanto espirituales como humanos. Él es el Dios feliz y le encanta dar cosas buenas. Además, como desea que también nosotros seamos felices, nos enseña a ser generosos. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. En otras palabras, nos hizo para reflejar su personalidad. Por tanto, si queremos ser felices y sentirnos realizados, tenemos que seguir su ejemplo interesándonos en el prójimo y siendo generosos. ¿Por qué? Dicho con sencillez, porque así es como Dios nos hizo. A pesar de nuestra imperfección, podemos ser generosos como Él. Jehová quiere que lo imitemos y por eso se siente feliz cuando somos generosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!